Una dieta balanceada, acompañada de actividades físicas y, por supuesto, buenas horas de sueño, harán posible reforzar tu sistema inmunológico frente al coronavirus. Con frutas y verduras frescas, tu salud estás cuidando. Recuerda consumir elementos de contenido cítrico que ayudarán a proteger tu pulmón y la salud general de tu cuerpo. ¡Gracias!